en la Basílica de Suyapa, porque en Televisión Entre Emisiones Unidas estamos de fiesta, porque HRN, La Voz de Honduras, está cumpliendo hoy 89 años de aniversario y lo está celebrando hoy con una misa en la Basílica de Suyapa. Precisamente en su 89 aniversario, HRN, La Voz de Honduras, agradece a la población su fiel sintonía. La misa comenzó a las 8 de la mañana, se encuentran ejecutivos de HRN, como el licenciado José Andrés Villeda, director ejecutivo de Emisoras Unidas, Alejandra Andino, productora de TSI, la licenciada Carla Ramírez, DDO, de Desarrollo Organizacional y más personal que elabora en esta gran casa de radio que está celebrando hoy 89 años de aniversario, más cerca del pueblo hondureño. Escuchemos un poquito de la misa que preside esta mañana el Padre Carlos Rubio. Es el Padre Carlos Rubio que esta mañana está presidiendo la misa en honor al 89 aniversario de La Voz de Honduras, HRN, que nació por el esfuerzo e iniciativa del señor José Rafael Ferrari y su esposa Rosario Sagastume en noviembre de 1933. Y hoy, 89 años después, la N más grande de Honduras se mantiene fiel a los principios que defienden sus fundadores. Es una misa que le están dando gracias por estar en el corazón del pueblo hondureño por tantos años y también le piden a Dios que sigan manteniéndose como líderes en la radio hondureña HRN, la N más grande de Honduras. Les dejamos un poquito de ambiente y posteriormente también les vamos a mostrar y a que escuchen también parte de la Eucaristía y del mensaje que tiene el Padre este día especial para HRN. Tomas, tomas donde se miren gente, hágala cerrada. La sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que llevan la túnica blanca? Bueno, ha iniciado la homilía en acción de gracias, que es ya tradicional, Jackie, en el aniversario o todos los 1 de noviembre para el aniversario de HRN. Es una tradición dar gracias a Dios. En algunas ocasiones se desarrolló esta homilía en la Catedral Metropolitana y en los últimos años se viene realizando en la Basílica Menor de Suyapa. Así es. Mire qué bonito ahí ver a todos nuestros compañeros de Emisoras Unidas presentes. Esta es una misa en donde están los compañeros de Emisoras Unidas en esta acción de gracias. Son 89 años, algo que no es tan fácil, algo difícil. El trabajo, el fuerte esfuerzo que hace todo este equipo que usted está observando, más los que están en estos momentos en cabina. Así que estamos muy contentos, estamos muy felices porque 89 años de la radio pionera, 89 años de la radio cumpleañera, 89 años de estar a la vanguardia y de ser los primeros en noticias. Así es HRN. De esta manera nosotros podemos distinguir a HRN que llega su frecuencia, su frecuencia llega hasta el punto más pequeño, a nivel nacional. Los repetidores, es un trabajo increíble el que hace el equipo técnico, el talento, todas las personas que laboran en HRN realmente hoy están contentos, están felices de llegar ya a un nuevo aniversario. Están ya a sólo un año para cumplir 90 años informando a Honduras. Gracias. Gracias. Gracias.